Muy buenas a ustedes, sean bienvenidos, el día de hoy les tengo preparado un capitulazo bastante interesante, hubieron momentos bastante complicados, casi muero al principio del juego casi muero por la zona y el final pues aunque no fue el mejor final está interesante, vean todo lo que pasa chicos, el capítulo se los receto, bellísimo vámonos, el día de hoy chicos les voy a presentar un video donde vamos a usar la habilidad del escudo la primera vez que lo voy a usar, a ver como nos va, espero nos vaya muy bien y no nos pasé tanto, hace dos videos creo que intenté pasar la primera vez con el con la habilidad del, como se llama, con la habilidad del buscador, del UAB este, no nos fue tan bien la primera vez, la segunda pues ya nos fue un poco mejor así que vamos a intentar usar el escudo, a ver como nos va, vale vale, ya se nos vamos a caer chicos, vamos a caer otra vez en Killing House que es el mejor susto del lugar se puede decir eso si vamos a caer directamente a lo que va, vale porque en Killing House por lo general siempre se arman los pedos y muy complicados así que vamos a lo que vamos obviamente tenemos gente aquí a un costado vamos por ese primer por esa primera aquí uy carajo que si me revienta aún y con todo armadura casi me revienta eso estuvo cerca chicos el vantage es que él no tenía armadura pero yo empecé a disparar nomás uy, las armaduras bueno, perfecto, ya tenemos la habilidad lo veo a mi compa vamos a ver este huevudo está aquí fuera la aplicó muy bien pero no salió mejor a nuestro lugar bien el huevudo es muy bueno solamente necesito aprender a usarlo bien chicos porque va a ser un poquito complicado vamos allá lo normal, vale afuera ok, buscamos como curarnos porque vamos a ver vamos a ver La gente aquí es muy cabrón La gente tiende a juntarse mucho en esta zona ¿Por qué? No sé Pero tienden a hacerlo Vale, perfecto ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¡Mierda! Vale, nos movemos Vamos a jugar a una mejor posición ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si logro agarrarla ¡Suscríbete! ¡Uy, papá! ¿Estos tipos no agarran las cosas? ¿En serio? ¡Boom! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Va a casa! ¡Aispón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Maldita la cadena de la cadena! ¡No! ¡Suscríbete! Buena pelea amigo, pero no fuiste lo suficientemente inteligente como el pájaro rapero te la va a meter Yo soy el pájaro negro, el que te va a ganar, no te rindas más, vamos para allá, el pájaro negro te va a ganar Bueno chicos, ahí está el capítulo, espero les haya gustado, probamos el escudo, está un poquito complicado usar el escudo, la verdad es que es muy bueno La verdad es muy bueno, pero le faltan algunos detallitos y quizás no es mi forma de jugar, pero bueno, espero les haya gustado Soy el Vir, me despido chicos, no sin antes decirles, estudien mucho, salven a su princesa y cumplan todos sus sueños Soy el Vir y me despido con el saludo de los pájaro Nos vemos Vamos por esa win ya, vamos con mi cru a ganar, vamos Suscribete, deja un like, comenta, comparte